El fin de semana se desarrolló el Campeonato Departamental de Tejo en Barranca Bermeja. El fin de semana se cumplió el Departamental de Tejo que se realizaron en el Infanta, donde vinieron 21 delegaciones, municipios, para hacer el Departamental todo un éxito. Más de 20 equipos participaron. Al final el campeón fue Bucaramanga. La posición primero fue Bucaramanga, segundo Bucaramanga, tercero la selección de Barranca, cuarto Girón y quinto otro de Bucaramanga. Buen nivel fue el que se observó en este torneo departamental. Se fueron muy contentos la Liga Santanderena de Tejo, desde ya quieren volver a otro evento. La organización brindó un reconocimiento a la memoria de Álvaro Arrieta y del tejista Alex Barrio. Bueno, en realidad darle las gracias al señor alcalde que de un principio dijo, el Tejo va porque va y fue un hecho. Sin ayuda de él no era posible. Y la Liga se va contenta y le quiere pedir para el milenio un nacional de juvenil en Barranca por las canchas que son excelentes. Se estudia la posibilidad el próximo año de tener un campeonato juvenil en Barranca Bermeja.